No sé, no lo veo ¿Pero por qué grabas esto? Que es nuestra llegada Y casi es que viene el perro Ah no, pero el perrito mira el peluca Ah no, se ve, está muy oscuro Oye, no va a ver el gordo ¿Qué? Que se usa Gordo ¡Damián! ¿Gordo? ¡Gordo! Uh, apunta pala que acá está buena No sé de que está la vieja ¿Puedo apunta a tu vieja afuera? ¡Anda a ver weón! ¡Anda a ver! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Está ahora conchernado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se bañó, se bañó! ¿De nuevo? ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¿Veis que está en la vida? Ah no está No ¡Anda a ver! ¿Oye? ¡Anda a ver! ¿Por qué no me vio? ¡Si, por qué no! ¡Ah! ¡Ah! ¿Está en Marido? ¡Sí! ¡Payotuz! 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 ¡Dágan! ¡Dágan! Acá está todo lo que toman estos chicos Tinta de la buena